Imagina una fusión entre Goop y Blitz-Wolfer. Esta fusión sería llamada Goop-Wolfer. Goop-Wolfer combinaría las habilidades pegajosas y viscosas de Goop con las habilidades sobrenaturales y la fuerza de Blitz-Wolfer. Goop-Wolfer tendría la capacidad de transformarse, en un lobo viscoso y pegajoso. Podría deslizarse por lugares estrechos para sorprender a sus enemigos y atraparlos con sus garras viscosas, así como regenerarse y lanzar ácidos, además, tendría una visión nocturna mejorada y podría emitir aullidos sónicos para aturdir y debilitar a sus oponentes. Sin embargo, Goop-Wolfer también tendría algunas debilidades. Al ser una fusión de Goop, podría ser vulnerable por medio de su proyector antigravedad. Además, debido a su gran tamaño y la viscosidad de su cuerpo, podría tener dificultades para moverse con agilidad en espacios muy pequeños y a su vez emitir aullidos sónicos podría desestabilizarlo un poco. Gracias. 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 Gracias.